Señor Martínez, hola, bienvenido otra vez a Eja, que decía que no había pasado nunca que el gobierno se abriera por lo menos a dos grupos con los que parece que podría llegar a un acuerdo, no sé si complicado o no. Hombre, el escenario es diferente, ¿no? En los dos años anteriores estaba claro que el gobierno vasco tenía ya prácticamente el sí o las abstenciones que necesitaba del Partido Popular. Este año ha perdido su apoyo y eso hace que esté en situación de debilidad. Por lo tanto, bueno, pues difícil, seguro. Nosotros no vamos a aprobar unos presupuestos que sean los mismos que aprobó el Partido Popular el año pasado. Así que, pues con 15 propuestas en la mesa esperamos el análisis pormenorizado que haga el gobierno de aquellas. Ya, a ver, el avance de Pedro Azpiazu, el consejero de Hacienda, cuando ha presentado los presupuestos, ¿fue este? Estamos trabajando y estamos cuantificando con cierto detenimiento las propuestas. No sé cómo está la full position, tampoco es una cuestión, no es una cuestión de entrar ahí en carreras estas. Yo creo, yo insisto, los tres, yo diría que están en la primera línea de salida. Le he podido escuchar a Alander Martínez hablar, me da a mí la impresión, un cambio de giro, un pequeño giro. Quiero pensar yo en sentido favorable a tratar un poco de encauzar las cuestiones para llegar a un acuerdo. A ver, ¿cómo de, no sé, de encauzado, si lo hay algo, está esa negociación? A día de hoy, tras el primer encuentro que tuvimos con el consejero Azpiazu, no hemos vuelto a tener ningún encuentro. Yo entiendo que ellos necesitan tiempo para analizar nuestras 15 propuestas. Nosotros ahora vamos a necesitar tiempo para analizar las cuentas que llegan mañana mismo al Parlamento. Y bueno, ya sabéis que eso requiere de un tiempo largo, pero supongo que nos encontraremos una vez cada uno haya hecho los análisis. Desde luego, nuestra posición no ha cambiado en los últimos 15 días. Emplazamos a Lendakari, le trajimos unas propuestas concretas, volvimos a emplazar a Lendakari la semana pasada. Por parte del Carrequín Podemos, los deberes están hechos, está todo concretamente encima de la mesa. Lo que espero es una respuesta más seria y más analizada por parte del Gobierno vasco. Lo que sí que puedo decir es que en la presentación que hubo el martes, después de la aprobación del Consejo de Gobierno, no vimos ningún guiño por parte del consejero Azpiazu a las propuestas del Carrequín Podemos. Por lo tanto, entiendo que de a día de hoy no las han considerado dentro de su presupuesto. Me va a decir que no tiene nada que ver con las cuentas españolas, ¿no? Con el apoyo posible que dé el PNV a este proyecto presupuestario que han pactado PSOE y Podemos. Bueno, pues usted mismo lo ha dicho. Además, creo que el lunes fuimos meridianamente claros. El propio Pablo Iglesias expresó claramente que las cuentas vascas no van a ser moneda de cambio de las cuentas en el Estado y que eso es algo que queda en el ámbito del Carrequín Podemos en Euskadi, como entiendo que es lógico. Así como en el Estado las cuentas se negocian entre los grupos parlamentarios que están en el Congreso. Ya, pero coincidirá conmigo en que, a ver, más que nada por la experiencia, porque todos los octubres asistimos y en noviembre es al mismo baile. La experiencia dice que suele haber una correlación. ¿Qué es raro que un gobierno pacte aquí, por ejemplo, con Bildu las cuentas y en cambio pacte con Podemos allí las cuentas? Eso parte de analizar que todas las fuerzas políticas funcionan igual. Es decir, nosotros no funcionamos igual que el Partido Popular, que el año pasado lo que trató es de consolidar su posición en el Estado, aprobando con el PNV apoyando sus cuentas, aprobando ellos también las cuentas vascas. Como he dicho, no es moneda de cambio, son ámbitos diferenciados. Hay un ámbito de negociación en el Congreso de los Diputados, en el que es el presidente Sánchez quien tiene que tratar de conseguir los apoyos. Y hay un ámbito en Euskadi, en el que es el propio gobierno vasco quien está en situación de debilidad y quien tiene que tratar de encontrar los apoyos. Por nuestra parte, nuestros deberes están hechos. Estamos en el 39 aniversario de la aprobación del Estatuto de la RINCA y hoy nos estamos preguntando si se nos ha quedado viejo este instrumento. ¿Cuál es su opinión, señor Martínez? Hombre, yo soy de las personas y creo que además Podemos Euskadi tiene claro que el Estatuto hay que renovarlo. No sé si llamarlo viejo. Desde luego lo que lo llamaría es desactualizado. El Estatuto fue muy útil en su momento. Consiguió un apoyo relativamente amplio en el año 79 y estableció unas bases que son importantes para Euskadi. Pero además de no haber sido completado, lo cual demandamos la mayoría de las fuerzas vascas desde el Parlamento Vasco, necesita de una actualización, necesita de incorporar cuestiones como el feminismo, la igualdad entre mujeres y hombres, que a día de hoy las mujeres ni se las mencionan en el Estatuto, necesita blindar una serie de derechos sociales y necesita también estar más actualizado y más acorde con los avances que se quieran hacer en madera territorial y en autogobierno. Yo creo que es positivo plantearse cambiar el Estatuto, como es positivo también reformar la Constitución. Y desde luego el Carrequín Podemos siempre va a estar dispuesto a ello. Landa Martínez, Esquerri Casco, un saludo. Esquerri Casco, Suey.